Oh, 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 oh Recibiendo que no me engañas Por eso te ando buscando Llego de tierras lejanas, no más Por ti preguntando No hubiera razón que andabas Por las tierras que yo andaba Que de la piedra viajabas Al rumbo de la botana Te vieron cuando pasabas por sal Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoac Y pueblos que voy pasando Si sabe de dónde está ¿Por qué me la está pegando? Dígame que ando en Saguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Te siga cuando aguantamos La paz sin ganar por ella Ya me sueño acariciando esa La paz sin ganar por ella 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 Y pueblos que voy andando Si saben en dónde están, por qué me están llevando Díganme que venza, guayón, y voy Pasionante y largo Y esto se va Los rocitos que están para ustedes ¡Gracias!